Y hola que tal gente y como están espero que estén super bien En esta ocasión vengo trayéndoles un nuevo video de Free Fire probando el rendimiento del Poco X3 Pro Esta vez tengo unos clips activados con sombra estando en modo clásico y en duelo de escuadras en un pvp por si las moscas También grabé los fps a cuanto vale y x cosa Se los dejo y ya no estaré narrando nada solo es para la prueba de rendimiento Para algunos que tenían algunas dudas de como funcionaba, como iba Espero les guste, ya saben que si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose al canal Nos vemos pronto, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!